¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, muérdele el pastel entonces Muérdele, muérdele No, no, no Ok, no, no, no ¿Te doy un pedacito? Vamos a partir nuestro pastel Ok A ver, ¿estás listo? Sí, 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 sí Sí, mira No ¿Te sirvo? Sí ¿Cómo te fijaste? A ver, un pedacito para mamá ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué? ¿Está bien muy rico? ¿Rico? ¿Está rico, bella? Sí Tú, tú Mira Agárrala de aquí Ya le soplamos ¿Qué es este? Sí Sí Mmm 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 ¡Berrhtay! 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 We love birthdays We love happy birthdays ¡Gracias!